Bien, voy a mostrarles cómo generar un archivo pseudo estéreo a partir de una información mono. A veces tenemos la necesidad de registrar ambientes en exteriores y algunos celulares registran en formato mono aural o también algunas grabadoras que solamente permiten registrar en formato mono aural. ¿Cómo podemos hacer para poder crear, simular un archivo de sonido en exteriores estéreo a partir de una grabación mono? Advierto que esto es una simulación, es la construcción de un archivo pseudo estéreo. Es imposible crear información estéreo a partir de una información mono porque tenemos información que no ha sido registrada. Para poder hacer el archivo pseudo estéreo hay varios caminos. Yo les voy a mostrar dos. Advierto que no hay que utilizar este método con frecuencia porque puede ocasionar problemas de fase, especialmente cuando se suman las señales. Acá tengo el ambiente mono. Yo ya tengo una sesión de Reaper y acá simplemente voy a arrastrar el audio hacia la línea de tiempo y acá está el archivo mono. Vamos a escucharlo. Se trata de una grabación en exteriores que está sonando en mono. ¿Cómo podemos hacer para dar la sensación de que esto esté en estéreo? Vamos a utilizar primero el camino que creo yo que es el más adecuado y el que pudiera producir menos problemas de fase. Pero también tiene otro problema que pudiera sonar en algunas circunstancias un poco falso. Es decir, yo tengo acá un archivo de audio que tiene una duración de aproximadamente 48... Voy a cambiar acá la visualización de la línea de tiempo en horas, minutos y segundos para darme cuenta. Ajá, casi un minuto. Casi un minuto de duración. Este archivo tiene casi un minuto de duración. Entonces, la recomendación es, si yo necesito un ambiente que dure, digamos, dos minutos, dos minutos, yo en mi grabadora mono grabo cuatro minutos o más. ¿Para qué? Para poder hacer esto. Voy a dividir la región en dos con la tecla S. Y a continuación voy a arrastrar la parte que he dividido hacia la parte inferior y acá voy a crear yo mi archivo pseudo estéreo. Las dos señales siguen siendo mono. Con la diferencia de que son dos momentos distintos en el tiempo. Acá voy a recortar un poco. Y acá viene el truco. Con el control de panorámica de cada uno de los canales, yo voy a inventar acá el canal izquierdo, canal izquierdo, el L. Y acá voy a inventar el canal derecho. Es decir, voy a hacer un pseudo estéreo, un estéreo de mentira. ¿Cómo voy a hacer esto? Con la panorámica voy a mover, mi recomendación es a un máximo de 40% a la izquierda y acá un máximo de 40% a la derecha. ¿Para qué? Al escuchar esto dé una sensación de estéreo, ¿no? Una sensación bastante creíble de estéreo, ¿no? Ahí está. Y vamos a escuchar. Ahí está el pseudo estéreo. Incluso podría ser hasta menos. O sea, podría ser hasta un 30%, 28%, ¿no? Esto es cuestión de irlo calibrando mientras uno va escuchando el audio, ¿no? Esto permite recrear un archivo pseudo estéreo o un falso estéreo de cierta manera creíble, ¿no? Son dos momentos distintos de la grabación, ¿no? El siguiente método es, voy a borrar este canal y este canal también y voy a empezar de cero. El siguiente método es hacer uso del efecto Hass. El efecto Hass es el corrimiento de fase o el desplazamiento de fase. ¿Cómo voy a hacer eso? Este es el método más peligroso porque puede ocasionar problemas de fase, ¿no? Acá el audio evidentemente suena en mono. Para crear ese efecto Hass simplemente duplico el canal, duplico el canal. Tengo la misma información en mono. Y lo que puedo hacer es acá, nuevamente, nombrar mi falso canal izquierdo y mi falso canal derecho. Y acá lo que hago es la panorámica del canal izquierdo totalmente hacia la izquierda y la panorámica del canal derecho totalmente hacia la derecha. En este punto lo que voy a hacer es, voy a desplazar, acá se han seleccionado los dos audios. Voy a separar un instante de tiempo, un instante de tiempo, las dos señales para provocar ese efecto Hass o efecto de corrimiento de fase que me dé la sensación de estéreo. Ese es el método más peligroso. ¿Por qué? Porque puede ocasionar problemas de fase, especialmente cuando yo sumo las dos señales, ¿no? Cuando yo convierto esto a mono a través de la salida de Reaper, pasa esto. Se produce una suerte de flanger, que es evidencia puede que se están restando, sumando señales que me están ocasionando este desplazamiento, este corrimiento de fase, ¿no? Entonces mi recomendación no es utilizar el efecto Hass, sino utilizar el pseudo estéreo en dos momentos distintos de la grabación, ¿no? Claro, lo ideal es grabar en estéreo. Pero a veces no es posible hacer eso, ¿no? Esto debe utilizarse con mesura y solamente en casos de emergencia.